No, pero además, y se ha planteado ya, me parece que se ha iniciado el camino, el acompañamiento por parte de los hombres, porque la maternidad, o sea, el tema del hijo es de papá y mamá. Además hay países... Claro, hay vacaciones para los hombres. Hay países, no, pero... No, pero hay países donde la licencia la puede tomar el hombre o la mujer, porque hay padres que deciden cuidar al niño y la madre... Sí, ya hemos retomado la comunicación con la ministra, Patricia. No sé si escuchó usted la pregunta de Patricia, ministra. Sí, escuché, escuché, algo pasó que se cortó. Yo quiero mencionar a propósito de los comentarios, que en este momento si vemos la tendencia de la incorporación de las mujeres al mundo laboral, específicamente al sector privado, tenemos que en el 2001 teníamos 4.996.000, al 2014 hay 6.896.000 mujeres incorporadas en el sector privado. Es decir, esto ha crecido un 38% en los últimos años. Se reconoce a nivel de la región en América Latina que en el Perú hay una incorporación de las mujeres al espacio laboral de una manera más significativa que en otras... Eso no está en discusión, ministra, pero el hecho de que la maternidad puede ser un elemento discriminatorio es una realidad. Pregúntele usted a un empresario si va a contratar a una chica que va a salir embarazada y la va a tener 16 días fuera. No le conviene, pues. Sin duda, la maternidad ha sido un elemento discriminatorio en general para la incorporación de las mujeres en el mundo laboral. Sin embargo, lo que yo quiero precisar es que hay una tendencia mayoritaria a la incorporación de las mujeres y no solamente está el descanso pre-posatal al cual nos estamos haciendo referencia, sino que hay, por ejemplo, una política de cada vez más tener lanzarios espacios laborales para darle las condiciones a las mujeres que tienen niños pequeños. Pero, repito, yo siempre... Esa es una responsabilidad de la sociedad y el mundo laboral cada vez más reconoce la necesidad de que las mujeres se incorporen. Insisto, ministra, que esas dos... De acuerdo. De lo que puede significar que hay un costo mayor de las mujeres. De acuerdo, pero déjame... Estamos orando. Está clara la idea. Insisto en que dos semanas más puede ser lo que nos complica en la vida de la que nos la arreglan. Pero creo que la objeción siguiente sí me gustaría que me ayude a entenderla. La cantidad de mujeres que tienen un empleo formal y que tienen, por lo tanto, el derecho a maternidad en el Perú son una minoría y una minoría casi privilegiada. La mayoría de mujeres en nuestro país son fuerza de trabajo independiente, informal, que trabajan solas, trabajan como pueden y no tienen cunas para dejar a sus hijos. No tienen lugares donde dejar al niño momentáneamente mientras están trabajando. ¿Cómo, o sea, en qué ayudan esas dos semanas a las personas que tienen trabajo formal y cómo protegemos más bien a toda la cantidad de mujeres que vemos que se les mueren los niños incendiados porque los dejaron en casa solos y que en realidad son las que más apoyo necesitan? A ver, nosotros no desconocemos la necesidad que hay de un sistema de protección social aún más amplio. Si nosotros queremos referirnos a la apuesta que ha hecho este gobierno por el cuidado de la primera infancia que permite horas libres para el trabajo de la mujer, podemos referirnos a todo el programa CUNAMÁS que sí está presente y da posibilidades para que las mujeres puedan insertarse laboralmente. No es suficiente, de acuerdo, pero se está trabajando en ello. El hecho de que se haya sustrito el convenio de la OIT que aplica el descanso pre y post natal efectivamente va a beneficiar a aquellas que están en un ámbito formal, laboral, pero es a eso lo que tenemos que atender como sociedad. Ya hay una tendencia importante tanto en el sector público como en el sector privado a una mayor incorporación de las mujeres. Hace dos semanas ha sacado algunas estadísticas en términos de la incorporación de las mujeres en el sector público. Y ahí se dice, por ejemplo, que cuatro de cada diez personas son mujeres. En el sector privado, tres de cada diez. Entonces, creemos que hay una serie de pasos que están permitiendo esta incorporación. Una última cuestión muy rápida, ministra, pero importante. Ha habido una denuncia periodística que ya el ministerio conoce sobre la situación de las provincias de Empaita, región Piura, en donde personas y empresas se están empleando a niños, niñas y adolescentes en trabajo de conducción de mototaxis, sobre todo en el centro poblado La Tortuga. Realmente es una situación muy seria, ¿no? Nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación. Creemos que hay que hacer un trabajo preventivo y un trabajo con toda la comunidad. Nosotros tenemos un programa que es el de ESCAY, que justamente está dirigido a la prevención y atención de los niños que trabajan en ESCAYE. Y queremos ver cómo podemos trabajar con el alcalde de esta zona para que no se permita ese trabajo de niños y niñas muy pequeños que generan un gran riesgo. No creemos que esto puede permitirse. Sin embargo, hay un trabajo que hacer con los padres, con las autoridades y con la comunidad en general. Y ese es el compromiso que como ministerio hacemos de trabajar y acercarnos a esta comunidad para que haya un control social respecto de ello. Claro. Pero ahí básicamente supongo que es por necesidad que ocurre esta cosa, ¿no es cierto? Efectivamente. Es un tema de generar recursos para la familia, pero hay una serie de situaciones que se tienen que corregir. Por ejemplo, la necesidad de que estos niños estén matriculados en una escuela y en la entrevista sale la directora diciendo que no hay un número vacante suficiente. Entonces, hay un problema mayor que tenemos que ver en cómo logramos que esos niños se inserten y no salgan del sistema educativo porque si no van a caer en este sistema, digamos, puede ser ahora mototaxias y luego alguna otra cosa. Entonces, en eso estamos viendo una situación general que resuelva los problemas de fondo y no solamente intervenir en un operativo, sacar a los niños para que el próximo mes de nuevo estén en otra actividad. Muy bien. Bueno, pues gracias, ministra, por todas esas informaciones.